¿Qué es el tema de los compuestos químicos? ¿Qué es el tema de los compuestos químicos? ¿Qué es el tema de los compuestos químicos? Los cuales se encuentran en nuestra naturaleza y se representan por medio de símbolos químicos que son letras. Además que están organizados en una herramienta muy útil para la ciencia como lo es la tabla periódica. Por otra parte, dentro de las sustancias puras podemos encontrar los conocidos como compuestos químicos, tema que abordaremos en este video. Finalmente, nuestro segundo grupo de clases de mezclas corresponden a la materia que se presenta por mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué es el tema de los compuestos químicos? A diferencia de los elementos químicos en donde actuaban una sola sustancia, estos se caracterizan porque son sustancias químicas que van a estar compuestas por uno o más elementos químicos. Al igual que los elementos, los compuestos químicos se representan por medio de símbolos en los cuales participan los elementos químicos que lo conforman, además de las cantidades que hay en cada compuesto. Es importante reconocer que existen varios tipos de compuestos, reconocidos principalmente como compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de cómo se da la representación de los compuestos químicos. En el video pasado, recordábamos cómo era la representación por cada elemento químico. En este caso, los compuestos químicos incluyen en su representación todos los elementos químicos que lo conforman, además de sus cantidades. Vamos con nuestro primer ejemplo. Sin duda, el recurso más importante para nosotros que garantiza la supervivencia y que también identifica a nuestro planeta, como el gran planeta azul, es el agua, cuya fórmula química o representación de este compuesto químico es H2O. El agua es un ejemplo de compuesto químico debido a que participan dos elementos para formarla. El primero, el hidrógeno y el segundo, el oxígeno. La representación de este compuesto al ser H2O nos indica que por dos moléculas de hidrógeno hay una de oxígeno. Y también se puede representar de forma gráfica como una molécula de oxígeno que está reconocida en una circunferencia roja, la cual va unida a sus respectivas dos moléculas de hidrógeno, cada una de ellas representadas en una circunferencia azul. En un segundo ejemplo, podemos ver que existen compuestos químicos donde se repite el mismo elemento. En este caso, algo muy importante para nuestros procesos de desarrollo y respiración corresponden al oxígeno. Sin embargo, el oxígeno en nuestra tabla periódica lo reconocemos con el símbolo O. O. Recuerden que cuando el elemento químico se representa con una sola letra, esta irá en mayúsculas. Pero en nuestro ejemplo vemos que aparece O y al lado, indicando la cantidad de oxígeno, aparece un 2. Esto indica que hay dos moléculas de oxígeno y por eso se representa como O2. Algo muy interesante para tener en cuenta es que en nuestra superficie terrestre, el oxígeno o el aire que respiramos, tiene que ser obligatoriamente un compuesto químico en donde hayan dos moléculas de oxígeno como se ve en la imagen. A esto se le conoce como oxígeno diatómico. Es decir, hay dos átomos de oxígeno para formar nuestro oxígeno respirable. En un tercer ejemplo, tenemos algo muy conocido por los grandes efectos de la contaminación a lo que denominamos el CO2, cuyo nombre es el dióxido de carbono. Y es que este también hace parte de un compuesto químico debido a que une dos elementos químicos diferentes conocidos como el carbono y el oxígeno. El CO2 nos indica que por una sola molécula de carbono hay unidas a ese carbono dos oxígenos. Como mencionábamos anteriormente, existen dos tipos de compuestos químicos, identificados como los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. La principal característica de los compuestos orgánicos es que están basados en obligatoriamente la presencia de un elemento denominado como carbón. Y es que el carbono se encuentra en toda nuestra superficie terrestre, incluyendo en aquellos macronutrientes que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, como lo son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Por otra parte, los compuestos inorgánicos, a diferencia de los orgánicos, no tienen como base principal la presencia del carbono, sino que tienen otros elementos químicos, como el caso del agua, cuyos elementos que forman el agua son el hidrógeno y el oxígeno. Recuerden, por su fórmula H2O y una muy conocida porque nos encanta sazonar nuestra comida y es la sal, que involucra la unión de dos elementos que son el sodio y el cloro. El carbono es un elemento esencial para la existencia de los organismos vivos, presente en todas las biomoléculas y con aplicaciones industriales relevantes. Está almacenado en la atmósfera, aire, como moléculas de dióxido de carbono, en la hidrósfera, agua, en forma de carbonato, y en la litósfera, suelo, presente, por ejemplo, en el carbón y el petróleo. La sucesión de transformaciones que sufre este elemento a lo largo del tiempo se denomina ciclo del carbono. Veamos cómo es. En la fotosíntesis, los productores, por ejemplo los vegetales, toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico en sus tejidos, produciéndose liberación de oxígeno. Este proceso necesita de luz solar. Al alimentarse, los seres vivos transfieren el carbono orgánico a los distintos niveles de la cadena alimentaria. Al respirar, devuelven el carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, proceso que requiere de oxígeno. La actividad volcánica y la del hombre con la utilización de combustibles fósiles también devuelven dióxido de carbono a la atmósfera. Como podemos ver, el ciclo del carbono es fundamental para los seres vivos, dado que la producción de alimentos depende de él. Finalizando con nuestro último tema de las sustancias puras, recordemos entonces que los compuestos químicos son aquellos que están formados por dos o más elementos químicos, que se pueden identificar de dos tipos, como compuestos orgánicos, si tienen la presencia importante del elemento carbono, y como inorgánicos, si no es importante la presencia del carbono. Además de recordar qué tan importante es el carbono en el desarrollo de nuestra vida y cómo es el ciclo del carbono. Continuando ahora con nuestro segundo grupo de las clases de materia, consideramos entonces las mezclas como uniones físicas de sustancias, las cuales, a pesar de que se unen diferentes sustancias, continúan manteniendo intactas sus propiedades químicas, de tal manera que las mezclas pueden separarse a través de diferentes procesos físicos. Las mezclas las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, y es que no hay nada más enriquecedor que ver cómo la ciencia la podemos ver día a día en nuestras casas. Algunos ejemplos de las mezclas cotidianas inician desde que tú te preparas en la mañana un delicioso cereal, en el que mezclas la leche con el cereal, las uvas y las fresas. Es un tipo de mezcla porque estás combinando más de una sustancia. Otro ejemplo cotidiano lo encontramos en el chocolate. La mezcla constante entre el chocolate y la leche, más algunas porciones de agua según el gusto de cada persona, hace que también es un ejemplo de la combinación de dos o más sustancias puras. Sin duda, la gelatina en la que combinamos el agua y la gelatina, estamos agregando dos sustancias puras que al mezclarse perfectamente, nos da un delicioso producto como es la gelatina de sabores. No sé si te gustarán mucho las ensaladas, pero también son un ejemplo de mezclas, pues involucran además de los vegetales, en algunos casos pollo o jamón, y en algunas variedades también involucran el tomate. Estamos hablando de la unión de dos o más sustancias. Y finalmente, creo que esta será del apetito de muchos de nosotros, que es la pizza. La mezcla entre el queso, el peperoni, la masa, el agua, la sal, es una de las mezclas más complejas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, o bien cuando vamos a comer en familia. Finalmente, recordemos, los compuestos químicos son sustancias químicas que se caracterizan por la unión de dos o más sustancias puras. También tienen una forma de representación a lo cual se le conoce como fórmulas químicas, y allí se expresan cada uno de los elementos que la conforman junto con sus cantidades. En nuestro medio, encontramos dos tipos principales de compuestos, los orgánicos y los inorgánicos. Finalmente, recordar que las mezclas es la unión de dos o más sustancias que mantienen sus propiedades y que en cualquier momento pueden ser separadas por medio de unas técnicas conocidas como los métodos de separación físico. Encontramos dos tipos principales de mezclas. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, las cuales abordaremos en la siguiente clase. Sin embargo, es importante reconocer que las mezclas las podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana, así que no es muy difícil encontrar los diferentes tipos de mezclas, además de compuestos que nos rodean a diario. Para terminar, no olviden tomar nota de lo más importante de este video, repasar y aclarar sus dudas para la próxima sesión, y sobre todo, ingresar al módulo de Ciencias Naturales. Allí encontrarán el taller para que lo puedan resolver y enviar de forma digital. Recuerden que hay un enlace único para cada estudiante. Así que nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día.